Encuentro amistoso para ayudar jugador Lucas Pereira En la tarde del pasado jueves, se hizo un encuentro de fútbol solidario con el fin de recaudar fondos para Lucas Pereira. Joven sufrió un accidente hace 10 meses y quedó en silla de ruedas. En cancha de Juventud Unida de la Falda, se hizo un partido que juntó a viejas glorias de Independiente de San Antonio y a un combinado denominado La Tulaneta, amigos de Diego Tula. El valor de la entrada era a voluntad y con ese aporte ya estaban participando en los sorteos que hubo. Por el lado de La Tulaneta jugaron Julio Bayón, Gustavo Luján, Néstor Agüero, Luis Romano, Ariel Camaño, Cristian Palacios, Juan Carlos Gómez, entre otros. Se reitera el alias para los que deseen colaborar ya que Lucas no cuenta con obra social, todos Lucas Pereira. A nombre de su hermana Jessica Pereira.